Imagina que vas al trabajo un día normal como cualquier otro, pero cuando llegas, te reciben con la desagradable noticia de que has sido despedido por subir material adulto en internet. ¿Qué? Yo jamás haría eso, es lo único que logra salir de tus labios cuando tu mente a duras penas termina de procesar la noticia. Pero antes de que te des cuenta, ya te han echado en la calle sin credibilidad, confianza y respeto que tus colegas antes tenían. Sin embargo, la verdad es que un grupo de envidiosos falsificaron tu imagen en un video para adultos con la ayuda de la inteligencia artificial, para que la actriz luzca exactamente igual a ti. Casos como este abundan en todo el mundo, y tristemente pocos obtienen la credibilidad que merecen. ¿Quién tendrá la culpa? ¿El humano o la IA? Prepárate y suscríbete al canal, porque esto es Dick Fake, ese no soy yo. Capítulo número 1. Las consecuencias del Dick Fake. En 2019, el 96% de los Dick Fakes eran hallados en internet y eran de índole sexual. Y como se imaginarán, usados de manera ilícita, debido a varios generadores de imágenes como Daily 2 y Mick Journey, falsificar una imagen jamás había sido tan sencillo. Y lo peor es que, las consecuencias no las sufran los responsables, sino las víctimas. Recientemente, una maestra de un pueblo pequeño en los Estados Unidos fue despedida tras aparentemente aparecer en un video para adultos. Los padres inmediatamente alzaron la voz y dejaron muy en claro que no la querían cerca de sus hijos, provocando que la mujer fuera despedida y relegada de su posición. Pero la verdad es que ella jamás se grabó en actividades adultas. Alguien usó la inteligencia artificial para falsificar su rostro e insertarlo en una actriz de películas adultas. Ella, al enterarse de eso, usó ese hecho como defensa al declararse inocente. Pero los padres de los estudiantes simplemente no le creyeron porque un video tan claro como ese pudiera ser falso. Y se negaron a creerle. Siendo completamente imparciales al respecto, es decir, es difícil culparlos, todos tenemos testigos de cuán buenos pueden ser los generadores de imágenes y A. Pero este incidente es solo uno de los muchos otros que demuestran cuál peligrosa es la generación de contenido de adulto por inteligencia artificial que ahora mismo se está desarrollando. Y si continúa de esta forma, las vidas de muchas personas podrían empeorar. Lo cierto es que la tecnología en sí no es el problema, sino la manera en que la gente la usa, debido a la falta de regulaciones. A primera vista, el material adulto generado de forma artificial podrá parecer inofensivo. Algunos piensan, ¿si puedo generar este contenido sin actores humanos? ¿Por qué no puedo aplicar esto? Es cierto que estas prácticas podrían disminuir el índice de actores de dicha industria y su ya conocida explotación. Pero a cambio te traería otro problema, el cual discutiremos a continuación. Capítulo número 2. Un nuevo tipo de abuso. Si la IA fuera usada solamente para crear personajes ficticios, la generación de contenido no estaría resultando tan dañina. Pero el problema viene cuando grandes cantidades de usuarios la usan para falsificar la imagen pública de alguien. Convenciendo a las masas de que las personas que están viendo en sus pantallas es completamente real, sin importar si se trata de alguien quien nunca dio su consentimiento para que su rostro sea utilizado en este tipo de material. Hablando de consentimiento, las víctimas del deep face, que se vieron expuestas en situaciones sugestivas sin su consentimiento, fueron víctimas de abusos constantes en la calle y en el trabajo también por parte de personas que creyeron en un video alterado en internet. Y eso, en caso de que nadie lo haya mencionado, este es un nuevo tipo de abuso sexual. A pesar de las consecuencias de estos actos, algunas personas aún se preguntan qué tanto daño puede hacer un generador de imágenes. Más allá del abuso hacia las víctimas involucradas, este tipo de actividades destruyen algo más que la percepción pública de una persona. Un ejemplo de ello es QTC Cinderella, una streamer de Twitch que construyó una gran cantidad de seguidores por jugar videojuegos y compartir su estilo de vida. Además, es la fundadora del streamer Awars, que premia a los creadores de contenido de todo el mundo, y entre ellos están Brendan Ewing, también conocido como Ika Atriot. En enero de este año, Atriot estaba transmitiendo en vivo cuando sus seguidores vieron una ventana abierta en su monitor de un sitio web dedicado a los deep face. Tras montarle una captura de pantalla y publicarlo en Reddit, los usuarios descubrieron varios videos de contenido adulto en donde streamers como QTC Cinderella están mostradas en actos sexuales. Poco después, la streamer comenzó a ser acosada debido a esas imágenes y videos claramente falsificados, declarando que la cantidad de dismorfia corporal que vio en ellos simplemente la destruyeron. Pero lo peor aún estaba por venir. El acoso constante vivido por esta streamer no fue nada comparado con los responsables de crear contenido ilícito con su rostro y comenzaran a enviárselos a su prima de 17 años. Y este no es el único caso. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido como este. Ahora los perpetradores del deep face son conocidos por enviar estos videos a familiares de sus víctimas, especialmente si no les gusta lo que están haciendo públicamente. La fundadora de Not Your Par, un grupo dedicado a eliminar pornografía no consensuada en internet, fue objetivo de troles de internet que utilizaban videos generados por IA que la representaban en actos explícitos. Luego, alguien le envió a sus familiares eso. Solo imagina lo terrible que debió ser. La triste realidad es que incluso cuando una víctima puede desacreditar los videos, el daño ya está hecho. Número 3. Tiene solución. Un deep face puede perjudicar a la carrera de alguien en un momento crucial. Cinderella, a pesar de todo, pudo recuperarse y mantener a sus seguidores. Pero la maestra que perdió su trabajo no tuvo tanta suerte. Imagina a alguien postulándose para un cargo político y liderando a las encuestas solo para hacer el objetivo de un video deep face 24 horas antes de la noche de las elecciones. ¿Cuánto daño se podría hacer antes de que su equipo pueda demostrar que el video es falso? Desafortunadamente, hay muy poca legislación sobre los deep face. Y hasta ahora, solo tres estados americanos han promulgado leyes para abordarlos directamente. Pero incluso con estas leyes, la tecnología hace difícil rastrear a las personas que los crean. Además, dado que la mayoría de ellos publica en sitios web personales en lugar de redes sociales, no hay regulaciones ni límites de moderación de contenido, en lo que puede compartirse o no. Debido a que rastrear y enjuiciar a las personas que crean este tipo de contenido es tan desafiante. La responsabilidad debería recaer en las empresas que fabrican estas herramientas para evitar que se utilicen con fines maliciosos. No obstante, algunas de ellas están tratando de tomar medidas. Plataformas como Daily2 y Midjourney han tomado medidas para evitar que las personas falsifiquen la imagen de una persona viva. Reddit también está trabajando para mejorar su sistema de detección de IA y ya ha avanzado considerablemente en la prohibición de este tipo de contenido en su plataforma. Estos esfuerzos son importantes, pero no estoy seguro de que eliminen por completo las amenazas de los deep face. Más generadores de imágenes están por venir y requerirán nuevos esfuerzos de moderación y su preocupación por las víctimas podría dejar de existir, especialmente si eso les da una ventaja sobre plataformas establecidas. Además, existe el enorme flujo de contenido subido. En 2022, Pearl Hunt recibió más de 2 millones de videos en su sitio y es probable que ese número aumente con nuevas herramientas como IA que pueden generar contenido sin necesidad de cámara física, como puede cualquier sistema de moderación mantenerse al día con tal volumen. Lo peor de todos los deep face es que las víctimas no pueden simplemente desconectarse de internet. Casi todos dependemos de él para nuestro sustento, por lo que desconectarse sería una gran desventaja en sus carreras y vida personal. Esperar que alguien abandone internet para protegerse no es una petición razonable. La responsabilidad no recae en la víctima para que cambie, sino en las plataformas y el gobierno para crear herramientas que eviten que estas cosas sucedan tan fácilmente. Si todas las mujeres que están siendo acosadas se desconectaran, los trolls ganarían y esta táctica de ellos sería increíblemente exitosa. Podrían silenciar eficazmente a los críticos y a quienes ataquen. En conclusión, los deep face representan una amenaza significativa para la privacidad y la reputación de las empresas. La velocidad de avance tecnológico y el volumen masivo de contenido dificulta su erradicación total. No obstante, es de saber que el primer paso para acabar con una amenaza es siendo consciente de ella. Hemos llegado al final, pero agradecería de todo corazón que compartieras tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y darle like al video para recibir más contenido similar. Esto fue Horizonte IA y nos despedimos hasta el siguiente video.